¡Hola, Daniel! ¡Ay, Dios mío! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es el sabor de la ligera! ¡Oye, oye, oye! Yo solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda de la Ribera, sí señor, aquí en Alegría, en Mediodía, eso, uy, uy, el tambordiles. Mario Mijangos Mijangos Gracias por ver el video.